hola soy joan pao cumellas y tengo el placer de presentaros un nuevo modelo de la marca joner una nueva armónica que es la golden melody progressive este modelo sigue la estela del modelo clásico de la golden melody pero tiene unas nuevas características un nuevo diseño que lo hacen realmente diferente un poco casi revolucionario porque hay cosas muy nuevas respecto al modelo que conocíamos clásico que es este aquí vemos que las líneas han cambiado bastante y tiene varias características por ejemplo que la obertura de detrás es mucho más abierta el cuerpo y las tapas tienen un poco más de volumen que esto hace que incremente también el sonido la sonoridad el mismo volumen al tocar luego hay varias cosas como el peine ha cambiado también ya no tiene el tornillo en vertical sino que es menor en horizontal y esto permite que las tapas las placas que tenemos que cubren el instrumento no tengan en ningún momento el agujero donde iba el tornillo no notas nada porque el tornillo va en los costados y esto permite realmente un agarre con la mano mucho más ergonómico y otra característica es una muesca que queda en medio que está pensada también para favorecer la posición de la mano y el dedo esto depende ya de cada uno pero es un diseño que básicamente no tiene ninguna ningún canto rugoso ni nada todo es redondeado y permite fácilmente tocar sigue teniendo la característica de la afinación dentro esa afinación temperada como era la golden melody clásica que nos permite tocar melodías cada nota está afinada no está tan pensando en los acordes sino en las melodías podemos tocar en primera en segunda en tercera en 12 las posiciones avanzadas y claro como no aplicar las técnicas avanzadas de overblows y overdrows este modelo tal como viene de fábrica yo ya la he probado un poco y puedo aplicar bastante bien las técnicas de los overblows sin hacer ninguna modificación otra característica mirando en el interior que no se ve a primera vista es que incluye un nuevo tornillo en la parte central delantera que esto mejora aún el sistema para que no perdamos tanto aire es decir que realmente está hermética a la armónica es más hermética incluso que el modelo clásico es la golden melody progressive que nos permite pues jugar aplicando todas las técnicas avanzadas es un instrumento realmente profesional y pensando en melodías cualquier melodía probando cualquier posición es otra característica de esta afinación temperada donde las octavas se respectan mucho están perfectas es decir que es un instrumento ideal para melodía para estilos avanzados de jazz etcétera bueno aquí tenemos el modelo y efectivamente otra característica es el peine que tiene algunos diseños y tiene un una parte aquí fuera agujereada que para mí pues ya me gusta porque es como no tan de material tan duro sino que es un poco malea un poco más maleable y yo he tenido muchas gol de melodía y al final los cantos a veces al rozar o al dar golpes o al apretar con el tornillo las placas se podían estropear este realmente garantiza que esto no pase sea un poco más más duro más resistente también los vendings también funcionan perfectamente y por último os muestro la caja donde viene tiene la armónica que es una caja muy bonita muy linda es una caja de cartón es decir que un diseño innovador pero una caja material completamente natural sostenible a diferencia de la clásica que era de plástico esta es de cartón y realmente es muy bonita bueno espero que os haya gustado esta armónica golden melody progressive que promete ser un instrumento muy potente muy interesante soy un poco mellas y gracias por ver el vídeo nos vemos la próxima ocasión dominio es la un poco mellas y Drew la siempre ese la Gracias por ver el video.